Vámonos, vámonos con el resumen de los mexicanos en el extranjero logrando todo Valencia sigue insistiendo en el fichaje de Edson Álvarez Sin embargo el entrenador del Ajax pidió a la junta directiva que no le toquen a la plantilla lo que resta de la temporada Que si no va a haber más fichajes tampoco le quiten jugadores Y eso mismo le hicieron saber a Edson por lo que no va a poder salir del equipo durante el mercado invernal Y cualquier posible transferencia sería hasta el verano Y a ver si en el verano todavía Valencia está interesado en ficharlo porque le surge un defensor y a lo mejor consiguen uno en el mercado En Holanda también, buenas noticias Eric Gutiérrez muchachos volvió a jugar con el PSV el día de hoy Los granjeros jugaron el clásico de Holanda ante Ajax en un partido que terminó empatado a dos goles Al 81 Guti vio sus primeros minutos de la temporada y regresa al campo 11 meses después Ya que entre la pandemia y su lesión no había podido jugar Edson por cierto sigue a dieta y come pura banca No jugó este partido En Italia otra vez Chucky Lozano fue el mejor del Napoli Lideró el triunfo 2 a 1 sobre el Udinese Napoli se adelantó en el primer tiempo primero en el marcador Y fue gracias a un penal provocado por el bambolo diabólico Chucky controló afuera del área, lanzó la pelota para avanzar en diagonal Pero se le atravesó el defensa a Kevin Bonifazi y lo tiró La jugada se tuvo que checar en el VAR Después ya marcaron el penal Y Lorenzo Insigne con saltito a lo Alan Pulido convirtió en gol Kevin Lasagna empató el partido Y Timueva Cayoco con un cabezazo puso el 2-1 definitivo Chucky tuvo 11 duelos ganados, 4 regatas exitosos Un tiro a puerta que casi es un golazo Y recibió 5 faltas, incluida la del penal Y con eso nos vamos a la pregunta del día ¿Es Chucky Lozano en este momento el mejor jugador mexicano? En el FIFA, nada más les doy un datito extra Es el primer jugador de toda la historia en conseguir 99 de ritmo Ahí se las dejo de tarea de cómo está jugando mi muñe diabólico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!